¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a Bullachepay, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que no pasen Pero como máximo Por cierto, no he puesto... ¿Qué me parece? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No he puesto las luces Pongo las luces Ahora sí, ahora sí, ahora me veía más oscuro No, 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 yo soy un Jedi Me ilumina la luz Los Sith son caca Sith, caca, Jedi, bueno No hay grises, blanco o negro Bueno, en los Kotor, sí En los Kotor, sí, ¿no? Juegasos, Kotor 1 y sobre todo en el Kotor 2 Obsidian Se explora esa idea Juegaso, juegaso, juegaso Ya veremos cómo acaba el remake Que se va dando más vueltas Bueno, decía Tenemos programazo para hoy porque Traemos las últimas declaraciones de Naoki y Yoshida Sobre Final Fantasy XVI en PC Está más cerca de lo que pensábamos Eso sí ¿Tendrá demo o no? ¿Está mirando las amplificaciones o no? ¿Saldrán en un año o en dos o no? No sé, no sé Os la traigo porque estoy hasta los cojones De necesitar traductor Para traducir Las declaraciones que vienen desde Square Enix Me saca de quicio Os las traigo Las leemos Y a ver qué pensáis vosotros Si es una forma de comunicar O es No voy a decir la primera animalada Que YouTube mira esas cosas Pero Pero es que lo reventaba Pa pedrazos Luego tenemos Top Spin 2K25 Ya tiene fecha Gente Ya se había anunciado Ya sabéis que 2K Anuncia los juegos Cuando le queda poquito Y la gente ya estaba ¿Cuándo va a salir el juego? Ya tenemos fecha Y sobre todo Y muy importante Teniendo en cuenta que es de 2K Las ediciones Como os gusta Como os gustan las ediciones Si lo haces anticipado Los cosméticos Están guarradas Que podemos esperar de 2K Tranquilos Tranquilos que estarán Luego tenemos PUBG Que va a dar un salto generacional ¿No? Coincidiendo Coincidiendo un poquito Con el séptimo aniversario El título ha dicho Bueno pues voy a ir cambiando cositas A ver que les parecen Empezando por la Unreal Pasan a la Unreal 5 A tomar por culo la optimización Pues ya muy probable Porque PUBG PUBG si va bien No es PUBG Luego tenemos Tenemos Rise of the Running Muchas incertidumbres Para este juego Que sale este viernes No El que viene Junto con Dragon Age 2 Y el Prince of Peach El Prince of Peach All time Salen los 3 No sabíamos mucho de él Ahora están saliendo Las primeras previews Medios españoles El IGN Todos estos Muchos sitios Y todos coinciden Una cosa Se viene Assassin's Creed No sabíamos De que palo iba a ser Y se viene Assassin's Creed Gente A ver que os parece Lo que cuentan las previews Y si os coincide Lo que esperabais del título Y le vais a dar Trucu tru Y por último The Pokémon Company Se refuerza Se refuerza A partir de ahora The Pokémon Company Tiene un nuevo estudio Está reinvirtiendo Los beneficios Esto no se había visto En 30 años Y Servirá de algo No lo sé Pero ya puedes decir Que vender 22 millones de unidades En 3 semanas Puede desembocar En que crees un estudio Para mejorar Tus lanzamientos Es un locurote Esto Vamos Esto es Esto es Esto no tiene cabida En el vocabulario De Pokémon Company De hecho Bueno Olvívese una animal Pero no Bueno Esas son las noticias de hoy Y más Y más Tenemos más Hoy tenemos muchas noticias Vamos a ir a un muy buen ritmo Yo soy Jimmy Cael Me acompañan Arrobita Galletas FGC Y Arrobita Laura Luna Lu Papos todos Papos todos ¿Qué tal? Como cuando grita Se le mutea Y la película La película no se le escucha nunca Guapos todos Guapos todos Guapos todos Así le gusta Así le gusta Pero siempre que hace YouTube ¿Qué? El disco Twitch no quiero que os llame guapos El micro no quiero que os llame guapos Tampoco Tampoco podemos culparlos Tampoco podemos culparlos El micro está celoso Bueno ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para lo que se viene? Oye Muchas gracias A los que me venidita Es el lunes más uno No sois ni sinvergüenzas No llegáis ni sinvergüenzas De los sinvergüenzas que sois Y sobre todo Eso sí Muchas gracias a los que van suscribiendo Tenemos aquí a Argos Tenemos a Caquín Que les regala la suscripción A Laura Luna Oye Muchas gracias a todos Muchas gracias Los que Desde el principio Dándole al botoncito Si queréis que haya FullHP Hay que darle al botoncito Vamos a lo primero que tenemos para hoy Venga va Venga va Vamos a hablar un poquito Dale dale Pobre Necesito traductor Final Fantasy XVI Os lo prometo Final Fantasy XVI en PC Ha ido Naoki Yoshida Una entrevista en Game Informer Vale Un medio serio Un medio De los que trata Los videojuegos como arte Cositas que ha dicho A ver En serio Os voy a traer Lo que ha dicho el tío Y a partir de aquí Interpretad lo que queráis Dice En cuanto a donde estamos En el desarrollo De Final Fantasy XVI Para PC Ahora mismo estamos intentando Superar las fases finales De optimización Cuando lancemos la versión de PC Podría depender de eso De los requisitos del sistema Y cuando lancemos la versión de PC Podría depender de eso De los requisitos del sistema Y sus especificaciones Así que estamos intentando Averiguar eso Naturalmente Las especificaciones de PC Serán de algún modo altas Estamos estudiando Lanzar una demo Para la versión de PC también De nuevo No puedo hablar mucho En cuanto a detalles Sobre cuando va a salir Creo que es un poco más de tiempo Que un poco más de tiempo Estaremos en mejor posición De anunciar cosas Pero una cosa segura No será demasiado lejos En el futuro No será un año No serán dos años Probablemente serán menos tiempo Así que permaneced atentos Yo Dado que tenemos a Laura aquí Me gustaría ¿Por qué necesito ¿Por qué Las cosas Sobre todo las entrevistas De Naoki Yoshida Es como Estar atendiendo A una predicción Del putísimo oráculo De Delfos ¿Por qué no pueden ser Medio claros? Y se ponga Como en el oeste Cuando los mares se sequen El final llegará ¿Me puedes decir Ventana de lanzamiento Y irte? Se nos acudir Parece un oráculo de Delfos Porque tengamos en cuenta Que el oráculo de Delfos Era en realidad Un boca a oreja Era una pitonisa Que se sentaba Encima de unos vapores Que eran bastante Tóxicos Y ya podéis imaginar Bueno no hemos visto Las oficinas de Square Las oficinas de Square No las hemos visto A lo mejor allí también Le darían vapores tóxicos Por llamarlo De manera fina El dios hablaba A través de ella Y había como Digamos un sacerdote Un profeta Que transmitía Interpretaba ese mensaje Al Al que había venido A solicitar el oráculo También se basaba En que tenían Sus espías Por ahí Claro Eso es más fácil Eso es más fácil Tienen los espías Por ahí Que iban por Delfos Iban a las tabernas Y todo Y demás Escuchaban a los peregrinos De oye Vengo a ver Vengo aquí a visitar A Delfos Porque quiero saber Quien es el amor de mi Quiero saber Cuando va a salir El final 16 Oye que aquí hay un tío Que viene a Delfos Que quiere saber Cuando sale el final 16 Y es lo que está haciendo Square Enix Me parece unas declaraciones Muy de profecía De no saldrá Ni en un año Ni dos años Probablemente menos Yo lo que interpreto Aquí son 6 meses O sea Si tengo que hacer La lectura entre líneas Sentido que 6 meses Creo que tampoco Se quieren mojar mucho Porque me estoy imaginando Al Yoshida Mirando la carta Del NDA En el que le han dicho Oye No digas ni mu De cuándo sales Donde Vale Técnicamente No tengo que decir la fecha Pero Y si doy vueltas alrededor Y hago como que No digo la fecha Pero al mismo tiempo La estoy diciendo Es que Es que el rollo Lo dice el maestro Armero Les gusta jugar al despiste Te lo digo yo Les gusta jugar al despiste Galletas No me entero De que A que cuatro párrafos Literalmente Como lo ha dicho el tío No me entero No me entero Yo Tengo otro punto Tengo otro punto de vista Al respecto Vale Si es ¿Qué os importa Que salga el Final Fantasy 16 en PC Si no es tan bueno No es tan bueno No queréis jugarlo ¿Por qué le han dicho eso? ¿Pero por qué? Bueno Se dice Se comenta Que el Final El Final 16 Es mediocre Que pasa por Pan y ajos Y todo eso ¿No? Y que es un poco Una mierda Y que no ¿Qué más dará Cuando salga? A ver Fuera coñas Ha dicho No será un año Y no serán dos años Vale Es menos de un año Entonces Pongamos que 12 meses es un año 11 meses 10 meses No 9 meses Como mucho 9 meses Como mucho Ahí tienes tu ventana Ya está tío ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que te lo diga claro El pobre no puede decírtelo Tiene un E de A Tiene un E de A Ahí Que le cortan Las bolinchas Si lo dice El pobre Naoki Yoshida Algo Algo tiene que Estaba este Si quisiera Profesor Lighton Me vería Estaba a cámara voladora Jugando este film De vestido El putísimo Profesor Lighton Me lo vería El stream Tranquilamente Pero como no quiero Profesor Lighton Quiero que El productor del juego Sea capaz de decirme No, no Para PC llegará Tanto Estas fechas Me da Me da Igual que tú Te ha salido Esa vena Esa vena De decir ¿Qué más te da? No era tan malo Yo te digo Este tío Tienen que Lamerle tanto El aparato reproductor A Sony Que no pueden decir Absolutamente Nada que interfiera Con las ventas Como cuando te decía Contratos El año pasado decía No os esperéis A la versión De Final Fantasy XVI De PC Pillarla de consola Mira si Hay que ser Hay que ser Vendedor de crecepelo Hay que ¿Por qué? Dímelo Dímelo Si la gente lo hace La gente No, no El aventero de lanzamiento Es esperado Para la segunda mitad De este año Para otoño No No me vendrás Estos Enigmas Es alguna manera De tener a todos contentos De no saltarse De NDA Que lo hubiera puesto Sony O demás Mantener tranquilos A los fans A la gente de PC Y es una manera Pues eso De mojarse Pero Los piececitos Como decimos En Cataluña Nadar Y guardar la ropa Eso Van a hacer Como con Final Fantasy 7 Rebirth O Bueno Si Se esperarán A lanzar algún DLC Primero En la versión de PS5 Y luego Lo lanzar En PC Técnicamente Sacaron un DLC Pero era Como Era El que sacaron Era gratis Hubo Me estoy confundiendo Ahora También con el God of War Que sacaron un DLC El del 16 Era un poquito Más pequeño Si no recuerdo mal Pero era gratis ¿El del Final O era de pago? Es que no me acuerdo ahora Estoy confundiendo Que flipas A ver Del Final Dijo que quería sacar Del protagonista este Y también uno de El de Final Es de pago Vale El de God of War Es el gratuito Ese es el gratuito Vale, vale, vale Es que me confundo Y dijo que quería sacar dos Uno del protagonista principal Y otro de Zid Zid ¿Se llama Zid? No, se llama Zid Zid El chulazo Sí, sí El Zid No el campeador El otro El de la voz sexy Sí, ese El de la voz sexy El Cristo El mejor personaje De Final Fantasy 16 De hecho Puede ser Puede ser A falta de meter un DLC En el que escriban bien A los personajes femeninos Pues Muy Final Fantasy ¿Hay algún Final Fantasy Que te haya gustado Que digas Coño Me gusta Cómo tratar A los personajes femeninos ¿Ha habido alguno? Final 10 A mí me gusta mucho Como está escrito el personaje Es como Yuna Como Riku y todo Me da un poco de pena El personaje de Lulu Porque me parece muy interesante Hasta que Solucionan lo suyo De manera un poco turbia Digamos No quiero entrar en spoilers Pero El Zid He jugado Pero no me lo he pasado Entonces no sé De la historia Digamos que Ellas Pues a ver Todos los personajes Del Final 10 Representan Que han perdido Es un juego Que va de luto De haber perdido a gente Y todo eso Y Lulu Pues está de luto Porque ha perdido A su prometido Que era el hermano De De Waka Es que no sé Si contaré El spoiler No me tengo Ten cuidado Si puedes hacer 50 veces Poder ir mejor Esperando ese luto Y todo Y demás Y digamos Que la manera De resolver su situación En el Final 10-2 Es un poco turbia Turbio me está recordando A He perdido a este señor Pues me caso con su hermano Sí Me recuerda A libros Y estoy esperando Un niño del hermano Es como Dios mío Me recuerda A reglas Se escribieron pastores Hace 800 O 2000 años Que son unos libros Muy vendidos Base de las religiones Monoteístas Se me ocurre La Torah Se me ocurre La Biblia Se me ocurre Había una ley Que está en La Biblia Y no me acuerdo Cómo se llama El libro Donde está Decían que si una mujer Perdía a su marido Tiene que casarse Con el hermano El marido Eso Me recuerda Eso Como esto es muy turbio Normas escritas Por pastores Vale Pues Pasemos de eso Pero bueno Ya nos puedes desmutear Nos puedes desmutear El loro De médico De familia Del final 6 A mí me parecía Un personaje rompedor Dice Jalú Conte Literal El lore Del médico De familia Hostia Médico de familia No lo conoceréis Pero era una serie A mí me gustaba mucho Y yo estaba enamorado De Lidia Bosch Mi primer crush Fue Lidia Bosch Era una serie Que yo recuerdo Que estaba todo el mundo Comiendo a todas horas Bueno Sí Y mucho Product Plasma Y mucho Pascual Era algo así Descarado Voy a tomarme el té ¿Qué te parece? Sí, sí Era la leche Era la leche La típica Muchacha que se encarga Del hogar Andaluza Muy graciosa Pero no era ni siquiera andaluza Era 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 en unos años Era en unos años Claro En retrospectiva Le puedes dar toda la caña Que querías Pero en aquel momento Eso triunfó Yo no me perdía nada Yo vi Cómo me gusta esa serie Bueno Era Juani Sí, era Juani Claro Estereotipos Claro Igual que el Marcial Luego el Marcial Hizo el mismo personaje Pero en Los Serrano Yo en Los Serrano Ya no lo vi En Los Serrano El que hacía de Marcial Era el mismo personaje Claro Es que estoy hablando De una serie Que no habéis visto Y os pregunto cosas No lo he visto A lo mejor Ni en Los Serrano No Sí que los he visto Los Serrano los he visto Médico de familia Era muy pequeño Cuando la estaba viendo Era muy pequeño Pero me acuerdo O sea Me acuerdo de ¿Te acuerdas El marido De la De Marcial De la Juani De la Juani No Espera Marcial era el que Marcial era el que Estaba en el centro De salud Era el mismo actor Que luego salía De Los Serrano Haciendo de Era Fiti Fiti Poli era Fiti Perdón Poli y el médico de familia Que era el marido De la Juani Era Fiti En Los Serrano Marcial era otro personaje Totalmente diferente Marcial Marcial Era el otro Era el amigo de él Que trabaja en conserjería Y Fructuoso Martínez ¿Quién era? Me acuerdo de Fructuoso Martínez Un personaje de Final Estoy fumado Estoy fumado a lo mejor No era ningún personaje En Los Serrano Era Fiti El 25 Season Pass Que traía los dos Fructuoso es Fiti Vale, vale, vale Ya está Vale, vale Ahí está Yo sé No vi Yo no veía Yo no veía Yo nunca vi Los Serrano No me atrajo la fórmula Ya me pilló un poco mayor Pero vamos Microfamilidad Échame ¿Y cómo se llama la serie esa? Pero ya la veía Por otras cosas Que no voy a admitir ¿Cómo se llama esa Que salían siempre bailando? De Antena 3 Upadans Upadans Que estaba Que estaba la hermana de De Penélope De Penélope Cruz De Penélope Cruz Joder, que bien bailaban Bailaban Mónica Luego acabó apareciendo Un al salir de clase Luego apareció Decía a mi compañero Le encantaba Mi compañero Decía alza Al salir de clase Acabó convirtiéndose En al salir de clase Un poco Upadans Yo no me gustó El gran actor Mam Miguel Ángel Muñoz Chulito Iba de chulito ¿Hacía de chulito? El chulito Fue el primero El primero de esta De esta De esta Generación De chulitos En esta serie Había varios chulitos Porque física o química También tenían sus chulitos Los serranos También tenían sus chulitos Era un poco El chulito Está de moda Chulito Que no se le entienda Es muy importante eso Que no se le entienda La verdad Yo caí en la de Rebelde Wey Coño aquí Rebelde Wey La mexicana Lo petó en España Que tuvieron que hacer una Lo petó bastante Tuvieron que hacer una Aquí Después de Rebelde Wey Tuvieron que hacer una Rebelde Wey Y con ese modelo Así muy genérico De vamos a hacer este tío guapo Para la nena Me parece Miguel Ángel Silvestre Yo me acuerdo de ver la serie Y nunca lo vi con camiseta No sé si A lo mejor tenía alergia Era algo de la piel Nunca lo vi con camiseta Como la Quiet No No sé si era como Quiet Me cabe Si es creña de camiseta Los hombres atractivos También son bienvenidos A los videojuegos Y está bien un videojuego Y a mí me gusta crear videojuegos Y series donde se vean Nombres atractivos Y he pasado ahí Y entonces me he esforzado En poner todos los polígonos En el torso de Miguel Ángel Silvestre Sin camiseta Y demás excusas Las que quisieras Bueno pues esto Esto Un poquito Necesitamos traductor Necesitamos traductor Para entender Y luego me hace mucha gracia Cuando dicen Cuando dicen aquí En Final Fantasy XVI Dicen Estamos en las fases finales De optimización No sé qué Si no lo vas a poner de nuevo Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello Una semana llevaba ahí De viaje en Estados Unidos Ya decía Estamos trabajando en ello Ya tenía el acento Ya tenía el acento Pues Ahí está Traductor Mandadme Mandadme vuestros currículums A Arroba Gigi Micael Porque yo necesito Alguien que me traduzca Cuando se ponen ahí Se empiezan a ir De medio En medio En medio En medio Hablan y no dicen nada Me ponen de los nervios No, no Dime Sale en otoño Y ya está Y pasamos a otra cosa No ¿Sabes que yo era traductora? De Escuelen 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 No digas No caigas Bueno Los que sí que han caído Los que sí que han caído Es Aquí lo veis El Top Spin 2025 Se anunciaba hace unos meses Y ya tenemos fecha Ya tenemos fecha Sabemos que Muchos estabais esperando el regreso No 13 años después De Top Spin 4 Que salió en marzo de 2011 Pues ya tenemos Top Spin De Top Spin 4 Tenemos este Top Spin Que no es el 5 Es el 2025 Porque si era nomenclatura de 2K Ya sabéis que ahora 2K Games Es todo NBA 2K tal NBA Eh Eh Patatín Todo así con Con estas cositas Y el 25 llega El Eh 26 de abril El estudio que hizo el 4 Que era Pump Development Aquello ya lo cogió 2K Lo 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 desapareció Lo dividió en cositas Se las metió Cada una en su estudio No 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 los cerraron Pero si que los Los remataron Y los pusieron a cada uno En un lado Y ahora Los que se han encargado De hacer este Top Spin 2025 son Eh Los de Mafia Angar 13 Vale Pues este juego Bastante Bastante Lo que estáis viendo En el trailer ¿Cómo va a venir este juego? Va a venir Eh Pceo Gen y Next Gen Ya me llama la atención 4 años y medio de la Next Gen Todavía son juegos para la All Gen Pero bueno 26 de abril Pceo Gen y Next Gen Llega este juego Que traerá más de 24 Tenistas profesionales Separados entre leyendas Como Como Federer Como Selena Williams Y actuales Como Carlos Alcalaz Y Francis Tiafoe Eh 48 pistas únicas Incluidas 15 sedes reales Como la de los torneos del Grand Slam Y los estados internacionales Modo My Player Donde competiremos en un World Tour personalizado O entraremos en el 2K Tour Eh Multijugador local y online Crossplay Eh Y también tenemos las ediciones Gente Las ediciones es toda una declaración de intenciones De que estos tíos son los que hacen el NBA Y ahora van a hacer un juego de tenis Me explico Mirad Aquí lo que podéis ver en la página oficial Esta es la página oficial del Del juego ¿Vale? Y eh Puedes ver Bajas aquí Y puedes elegir Que quieres reservar ¿No? Que quieres reservar Son las diferentes ediciones Esta La estándar Está Ese juego El juego ¿Vale? Vale 70 euros en PC y All Gen Y 75 en Next Gen Y si te lo compras para All Gen No lo tienes para Next Gen Y si te lo compras para Next Gen No lo tienes para All Gen Estas cositas de Eh Si quieres la edición Que sí que te permite Que te lo compras Y vale tanto para PS4 como para PS5 O para Xbox One y Xbox Series X Pues te tienes que comprar la siguiente Esta La Digital Cross Gen ¿Vale? Esta vale 75 euros Y si que te permite Que el juego es para PS4 o PS5 O Xbox Series Y Xbox One ¿Vale? Esta cosita ya Son Son muy del rollito De del rollito 2K Luego tenemos otra edición Que es la Deluxe La Deluxe cuesta 100 pavos En todas las plataformas PC All Gen Y Next Gen Cuesta 100 pavos ¿Y qué viene? Pues aparte del juego Te viene Estos cosméticos Estos cosméticos que veis aquí Un acceso anticipado 3 días En lugar de esperar el 26 de abril Puedes jugar el 23 de abril 100 pavos ¿Cómo no? 100 pavos ¿Cómo les gusta? ¿Cómo lo han calado en 2023? Y paquete del ascenso de un novato Un acelerador MyPlayer A nivel 10 Y 1700 VCs Imagino que sea la moneda La currency del juego ¿No? Para gastar en cositas En un top En una camiseta En unos pantalones En unas pambas Les gusta mucho esto Y luego tenéis la La tocha La edición Grand Slam Que cuesta 120 Trae lo mismo que Lo mismo que el anterior Más Un pase de acceso total Que incluye 6 temporadas De pase de pista Central Premium ¿Y qué es eso? No lo sé Aquí lo veis Pase Premium Pista Central Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Temporada 6 Imagino que esto Luego lo podrás comprar Para las otras ediciones Te podrás comprar El pase Premium Para el De pista central No sabemos Aquí te incluyen 6 Las por lajo Por separado No sé ¿Será el pase de temporada? A lo mejor vale 10 pavos No, no sé Yo creo que las puedes adquirir Por separado Y que son los Battle Pass Del Top Spin Lo que pasa que Claro, no le puedes llamar Battle Pass A un juego de tenis El pase de batalla Le llamas pues pase de pista Entiendo Pase de pista Pues como le llamarán En NBA 2 Que seguro que tienen esto Virtual Currency La misma del NBA Pues mira Tiene la misma ¿Te imaginas que la puedes compartir? Sería la hostia Sería guay Pues aquí lo tenéis Esto Me Supura Una avaricia Propia de 2K Para mí mareante ¿Qué os parece a vosotros Cuando veis estas ediciones? Dí, Laura ¿Qué te parece? Te echo Tengo cara de bufet libre Tengo cara de bufet libre Tengo cara de bufet libre Hombre El acceso anticipado Mola mucho ¿No? 100 pavos A ver Yo de juegos deportivos Pues no soy mucho Sinceramente O sea No A ver Yo no Yo no sé por qué Querrías jugar A un juego deportivo Tres días antes Al Top Spin De verdad O sea Lo siento Se me escapa Mi entendimiento ¿Sabes? Tienes que ser Tienes que ser un fanático Tienes que ser un fanático Del tenis Yo me acuerdo del Top Spin 4 Y también me acuerdo del Virtua Tenis Y a mí me gustaba Ponérmelo Se me está calentando El agua de los espaguetis Sí Me lo ponía Me echaba dos partidas Me lo pasaba de puta madre Lo quitaba y ya está Lo tenía para eso Y no se te iba el agua de las espaguetis Bueno A veces A veces se alargaba la partida El puto Federer Y me la liaba Pero de normal Llegaba a los espaguetis Tenían como una olla de estas De mago Con mucho humo Y claro Veo esto Y digo Me divertía yo mucho Con Top Spin 4 Y con los Virtua Tenis Y veo esto Y digo Este modo tryhard Esto te va a ser tryhard A lo mejor Para un putísimo juego de tenis A ver Está pensado mucho Pues para gente Hiper fanática Del tenis Y súper exquisita Y todo Sí Es un caramelo Para gente que sea Muy fan de esto Pero claro Tantos hay Tantos fans del tenis hay A ver Aquí reconozco Que me tengo que salir De mi burbuja Porque a mí A ver Tenis O sea Yo nada y menos Me gusta mucho Serena Williams Pero me gusta como Mujer Admirar Y demás Y la veo Y digo Dios mío Esta mujer Pues es Estupenda Es maravillosa Y todo Y sé Quien es Rafa Nadal Y todo esto Pero Poco más Yo también Yo no mucho Yo soy fan de Andrea Gassi Porque era Mi padre era fan de Agassi Y he visto que sale en el juego Como leyenda No es para menos Porque era un putísimo crack Y poco más O sea Yo el tenis Se seguió más bien poco No he sido muy Yo Esta Esto de Tenista español Solo porque es español Viva España Y vamos con él Y no me gusta el tenis Pero me gusta que gane un español Yo no lo comparto Porque como soy medio italiano Medio español Medio catalán No sé qué Los nacionalismos Lo siento Pido perdón Si alguno se ofende Pero no No lo comparto mucho Entonces No tengo ese No he tenido ese No me he desvivido Por el tenis Por Rafa Nadal Por seguir los logros Y todo eso De esta gente Ahí lo dice el chat Y medio pipero también Pero eso Eso no es una nacionalidad ¿No? Bueno Eres de Pipelante Yo tampoco lo he entendido Eso en el Lord Pasa mucho Eso de Como un equipo de la ley Que es español Pues tienes que animarlo A ver Yo eso lo hago Pero lo hago Cuando me gusta Cuando me gusta La disciplina deportiva Que sigo Rollo El baloncesto Pues con Pau Gasol A mí me flipaba Porque Pau Gasol era un crack Y el Marc también Pero Pero quiero decir Cuando No es como que Vale Al tenis Vamos A la Fórmula 1 A Fernando Alonso No A mí me hace mucha gracia Fernando Alonso Pero Pero no sigo Fernando Alonso Solo porque es español Sino porque creo que es Una personalidad ¿Sabes? No por Pero eso va a existir En todas las disciplinas Deportivas Y E-deportivas Lo de que no ¿Tú qué haces animando A no sé quién Si eres español? Perdón Ni manera que me salga De los cojones A ver que me salga De los cojones Claro Tienes que animar A no sé qué Porque eres español Con Matt Coy Por ejemplo Con Matt Lions Coy Evidentemente Pero porque además Me caen muy bien Los chavales Me gustan Y los Los animo Pero Pero esa obligación De como eres español Animar al equipo español Es como En Valencia Como eres valenciano Tienes que animar al Valencia Y ir a Mestalla Y no sé qué Que la puta madre Porque en unos infiernos En la universidad Pasaba yo en unos infiernos Dime Ahora os cuento Que a mí me gustaba El Barça de pequeña Porque me gustaban Los colores Hostia Que bueno Y veía Blaugrana De demás Mira de azul y rojo Qué bonito Qué bonito Me gustaba Vamos a mirarlo Os digo una cosa Yo era del Barça Ya hace 14 años Que no veo fútbol No miento 11 años A mí no me gusta el fútbol Yo La camiseta Que tuvo el Barça Por el centenario La que era Medio Medio Blaugrana No te acuerdas Esa camiseta Era preciosa Que eran dos O sea Eran dos colores Pero eran dos partes Quiero decir Eran dos Mitad y mitad Y ya está Era mitad y mitad Os acordáis Qué precioso Mira lo dice Chris Snake Se acuerda Qué precioso De camiseta Esa camiseta Era muy bonita Esa camiseta Era muy bonita Luego Luego Se desechaba El pecho Con No tenemos Patrocinador Aquí Aquí patrocinador O ponemos un Y luego se vendieron Como todos Luego como todos Se vendieron Todos Pero Pero Esa camiseta Estaba muy bonita Porque lo dices De los colores Puedes Puedes Lo bajé Bueno Qué época Hemos pasado La de capa verde Era muy guapa Capa verde Era muy guapa Si trabajabas Echando alfalto En la carretera Y querías que te veas En los coches Que no te atropellara Univeco Vale Pero No lo sé Yo de deporte Pues no soy O sea De deporte Y eso pues no soy mucho Así que he visto partidos En plan Aquel mundial Que ganamos Que estábamos contra Holanda Y todo eso Sí que lo vi Pero porque era En plan de Dios Vamos a ver esto Porque era la putísima final Del mundial De fútbol Vamos a ver esto Pero sí que Por ejemplo Me hace Me siento orgullosa De que el deporte Femenino Pues sí que se vaya Abriendo puertas Y que vaya cobrando Más notoriedad Que yo recuerdo De pequeña El fútbol femenino Era una cosa Súper marciana Y Que tengamos La selección española Que ha ganado Y demás Y a ver Pero de decir Oye Pues mira Que Orgullo Orgullo De sororidad Ostras Pues mira Me alegro Que las mujeres Pues sí que vayan Abriéndose O sea Que vayan teniendo Más notoriedad En el deporte Se las tome Más en serio Y más allá De jaja Vamos a ver Las tías Del voleibol Playa Quiero decir Me dice Me dice Grifus en el chat Perdóneme padre Por ser caduquer No os perdono a nadie Todos los caduquer Me cago en la leche Una cosa Sobre todo La sensación que tengo yo Esa es probablemente Vaya ser la pregunta del día La sensación que me da Es que hemos pasado De un juego Que ibas para Pasártelo bien Echate un par de partidos A ese tryhard Intrínseco A los juegos de 2K A toma moneditas Aquí meterán cromos O harán algo raro Y se jodeará Pero Oye Grifus No te lo perdono Caduquer Tenéis un botón Tenéis un botón ahí Que tenéis que dar A porrearlo El de suscripción Ya El caduquer Que es El movimiento este Que tiene en el fighter El que no se acuerda De darle Al de renovar La suscripción Del canal Vale El caduquer Ese es el caduquer Le caduca Y no se entera Chico Dale al botón Dale al botón Yo creo que esta edición Tryhard Yo creo que la han cogido También por esta Tendencia Esta moda Te voy a hacer Una edición Súper cara Con un montón De cosas Que parece que Todos los juegos Tienen que tener La edición Hiper coleccionista De Te monto un museo En casa Y creo Y creo que Mastivien tira por allí Pero Y el haces anticipado Hay hiper fans Del tenis Y el haces anticipado También Bueno va Caduques Dale al botón Dale al botoncito Ahí Dale al botoncito Que si no Luego no habrá Full HP Y ahora haremos También También podéis ayudarnos En Nuestro canal de Youtube Arrobita Esto es fuchero Mira bichichas Bichichas Qué grande Ahí tenéis nuestro canal de Youtube También nos ayudáis Combatiendo el algoritmo Comentando Dándole a me gusta Suscribiendo Y compartiéndonos Con todo vuestro Puñetero bloque De edificios Ahí lo ponéis A todas partes Le dais Pum El Whatsapp El Whatsapp de vecinos Pumba Tenéis que ver eso Buenísimos Algunos se quedará Algunos se quedará El resto Un 95% No se quedará Pero a lo mejor Un 5% Que dice Mira No está mal Como dice El Grand Sound Lighter 5% De 10 millones Está bien Pero está bien Pero el 5% De 50 millones Está mejor Pues lo mismo Pasadlo por todos lados Qué plota La cauda Grand Sound Lighter Hombre Es directivo De Playstation Donde inventaron El SSD Entonces ¿Quién les ha suscrito hoy? Llevamos 34 minutos ya Llevamos 34 minutos Se han suscrito Kakín Que le dará la solución A Laura Luna Muchas gracias Kakín Argos Un añito A ver si llego al segundo A ver si llegamos nosotros Al segundo Muchas gracias Argos Me gusta el nombre de Argos ¿Ves? Pero es Argos 1982 Bueno No puede ser Kazu Con esto Muchas gracias Kazu Muchas muchas gracias Esmayado Ha vuelto a suscribirse Con Prime 44 meses Dice ¿Qué ganas De Devil May Cry 6 En PC? Ya le gustaría A Gleis Tener Un ápice Del carisma de Dante Un ápice Si quiera A eso te referías No Galletas No metíais Con él Sí, sí, sí No, no Devil May Cry 6 Tienen que sacar El 17 Tienen que sacarlo Como decía De Disgón O lo compras de salida O si no No estás apoyando Jordione Se ha suscrito 39 meses Lleva ya Muchísimas gracias Grifus Grifus Que nos decía Que era un caduquer Y bichichuas Upsi Caducas No me falléis Dale al botón Así no podemos llegar El stream Así no lo perdéis O cuando vamos a hacer Coberturas Como decimos La semana pasada Con lo de Xbox Os paso De hecho La publicación En la que os traemos Las instrucciones Para el Discord Que tenemos en FullHP Para suscriptores Y patrones Aquí está el patrón De FullHP Con las diferentes Membresías 8000, 16bis 32bis Y Master Race Es la más popular De 16bis ¿Por qué? Porque a partir de esta Es donde yo Os dejo 15 minutos Antes de comiense El programa Un PDF Con el guión mismo Que tenemos nosotros Con las fuentes Que hemos utilizado Para informarnos Vídeos Que no podemos poner Poco peretuchan O los programas muteados Y noticias Que no nos da tiempo A dar Así que Mucho Sobre todo Muchos programas Se nos quedan noticias Por dar Porque no tenemos tiempo Y nos cajamos Hora y media Como ayer Un poca broma No nos da tiempo Pero las tenéis en el guión ¿Vale? Siempre las vais a tener en el guión Y vamos de hecho A dar más noticias En este caso Vamos a hablar un poquito De PUBG ¿Por qué? Porque PUBG Acaba de anunciar Por su séptimo aniversario Cambios Y novedades ¿Vale? Lo anunciaban En un evento En YouTube Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Lo que es un poco Evento Evento Más que PUBG Talk ¿Vale? Más que otra cosa Aquí lo tenéis Ahí está Es por el séptimo aniversario Del juego Una hoja de ruta Con cositas Cambios que van a implementar Por ejemplo Dicen que Todo lo que van a implementar Lo irán implementando Poco a poco En partes sucesivas No va a ser un gran cambio Hasta aquí Y a partir de aquí No es un Warzone O Warzone 2 No va de ese rollo Van a ir implementando cambios Por ejemplo Del motor Cambian de la Unreal Engine 4 Al 5 Van a introducir Destrucción de edificios Ellos lo llaman Destrucción estratégica Cuando dices Destrucción estratégica Te refieres a lo típico De que Y ocurre lo mismo En el Battlefield No puedes echar Todo el putísimo edificio abajo Algo te queda Algo de la estructura No se puede destruir Pues pues Porque No se puede destruir Pero normalmente Edificio lo puedes hacer Al menos en Battlefield Lo puedes hacer Bastante tabaco Construcción de barreras defensivas De hecho Se ve como Cavan en el suelo Una trinchera Pues caban en el suelo Una trinchera Una versión preliminar De esta mecánica La de cavar trincheras Y tal Llegarán a abrir Van a meter herramientas Para que creemos Nuestros propios mapas y modos Van a mejorar Las búsquedas De equipo De partidas En ranked Y van a mejorar El sistema Antitrampas Todas estas cosas Que le han dicho Yo Me gusta Me gustan estos cambios Y tal Yo tengo el juego Juegué mucho en su momento Hace años que no juego Pero me viene a la mente Cuando dicen esto Y yo después de ver últimamente Que parecía que iba bien el PUBG Pienso Se van a cargar otra vez La optimización ¿Os acordáis los primeros años de PUBG? Que mal iba esto Iba mal de cojones En plan Tenías que tener Un PC de la NASA Y no te iba bien Para tirarlo bien Y aún así Tela Si es verdad Pues Cambios A mí me parece todo Todo lo que dicen Me parece guay Lo de que te dejen Te metan herramientas Para crear tus propios Mampas y mods Es algo que en los juegos Como servicios Tienes que tener Porque te saltan a libre Con cualquier tipo Que te hace un modo Y triunfas Y luego lo de añadir destrucción Le pega mucho a un PUBG Que tenga destrucción Lo que va a hacer Hasta ahora pues Con que fuera el juego Ya tenían bastante Y luego el paso De Unreal Engine Después de 7 años Del 4 o 5 También tiene sentido Pero insisto Se lo van a cargar Se lo van a cargar otra vez Se lo van a putísimo cargar Va a estallar Va a jugar Un 5% De la player base Es que iba súper mal Me acuerdo Gente como Sraud Gente como Chocotaco Peña Streamers Tochos Con ordenadores Que se te va la puta olla Que no sacaban 60 FPS Ni para atrás Y decían Pero esto es una mierda No sé qué Pero mira claro Los primeros años Hostias Como se enganchó la gente Al PUBG Yo he incluido Fue un fenómeno Antes del Fortnite De hecho Fue el fenómeno Del PUBG Que hizo Se empujó A la popularidad De los Pantarroyal Es el verdadero Causante Del 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 fenómeno Battle Royale Porque el Fortnite Al fin y al cabo Cogió la idea Y la plagió Hizo Hizo un Riot Games Si pero Riot Games También es el artífice Riot Games También es el artífice Del éxito De los MOBAs Es que desde 2003 Jugamos al Defender of the Ancient Como un mod De Warcraft 3 Que me chupé la pinga Que populariza El que populariza Los MOBAs Es el LoL No no Que no te lo siento Tío Hay gente a la que Me molesta Es que el Dota Si 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 Pero el Dota Lo jugabais 4 El que lo populariza Es el MOBA Lo populariza Riot Games Lo siento El de móvil Es poca broma El PUBG Claro es que el PUBG El PUBG es El PUBG de móvil Está rehecho Por Tencent No es de Crafton Entonces A mi me parecía A mi feo Si A mi me gustaba Ese estilo feo Era muy feo Era verlo Que juego más feo Pero no te transmitía También realismo Esa fealdad Era lo que llamaba Bukuki El realismo color caca Que me parece Un concepto Bastante autoexplicativo Era esta tendencia De hacer los juegos Super realistas Pero con colores caca De hacer los realistas Sucio O sea yo Jugaba PUBG Y sentía Que me Que me daba de polvo De me tengo que dar De me tengo que dar Un duchazo No por oler mal Sino porque Toda el polvo Toda la tierra levantada Todo esto Se me está Me está Me está Traspasando la pantalla Para mancharme a mi Pues mira Otros que están Invitiendo pasta PUBG Cambios Y se irán implementando Poco a poco En los próximos meses Ahora vamos a hablar De un juego Que sale Literalmente Este viernes no El que viene Y que todavía Estamos un poco Dando palos de ciego De que iba a ir Que iba a ir Es el Rise of the Running Insisto Sale Próximo viernes De esta semana No El que viene El 22 de marzo Sale solo para PS5 Sale El mismo día El Dragon El Dragon's Dogma 2 Y el Prince of Peach Showtime Los tres ahí a la vez El mismo viernes 22 Y yo estaba un poco Que no sabía De que iba ¿Vale? Así como por ejemplo Ayer os hablé Del Bueno os trajimos El Stellar Blade ¿Te acuerdas? Galletas Que hablamos de El Stellar Blade Que era un poco Más parecido No era No era tan Devil May Cry No iba a ser un Devil May Cry Que te pegaras Con 27 bichos a la vez Sino que iba a ser Un poco más Souls De que Uno o dos bichos a la vez Parry y cosas y otras así Pues este El combate Si que tiene ese parry De Team Ninja Pero todas las previews Que ya están saliendo por ahí En medios españoles En medios internacionales Hablan de Que el mundo abierto es Assassin's Creed Dicen El mapa está dividido En pequeñas zonas Donde hay cierto tipo De encargos Puestos enemigos Puestos de viaje rápido Existiendo recompensas Además por completar Una parte de ellos O su totalidad Es Full Assassin's Creed Y dice Los árboles de habilidades Nos ofrecerán Pasivas y activas Y progresar por ellos También nos dará Daño Base Relacionado Con el Árbol de habilidad Como tener daño Con las armas a distancia Por subirte el árbol de destreza O el de fuerza Subirte el árbol de fuerza A daño con espadas Y cuerpo a cuerpo Ahí lo veis Tenéis el gancho Ahí está el principio Vais con nuestros dos samuráis El chico y la chica Que son las espadas gemelas Las katanas gemelas Y luego ocurre una cosa Que os hará jugar con solo uno Y ellos han jugado Esta pequeña Parece una mazmorra de Nioh Esta pequeña Ocurre Y luego ya sales al mundo abierto Es lo que han tenido en la preview Y dice que se siente Es el puto Assassin's Creed Y yo me pregunto Assassin's Creed ya era O estilo Assassin's Creed De mundo abierto Ya era el Gozo Tsushima ¿No? Es que lo que te iba a decir Cuando veíamos el Rise of the Run Y no te acuerdas Que le llamábamos El Gozo Tsushima También El Gozo Tsushima B Es que yo creo que Por lo que se veía Y todo eso Sí que tenía muchas vibras De tener un sistema Como el Gozo Tsushima Que el Gozo Tsushima Pues es tomar mucho De Assassin's Creed Y todo Y le da un pequeño Girito Y demás Y tiene un sistema De combate Que se puede adaptar Pues a diferentes usuarios Y eso Pero que bebe mucho De los Souls Y demás Y todo Que a ver Que si no eres mucho de Souls Te lo puedes poner en fácil Y Y versátil Este tiene modos De disfrutar también Ah pues mira Gracias El modo difícil Ya lo tengo como autónoma No te preocupes Tenía muchas vibras De eso Que se le llamaba El Gozo Tsushima 2 Luego Eso sí Se ve maravilloso Dice Que se ve de puta madre En entornos abiertos Y que en espacios abiertos Gana mucho Pero que Diciendo textualmente En entornos cerrados El nivel está por debajo De los exclusivos De PS5 En línea Por anteriores trabajos De Team Ninja Casas Sitios cerrados Me da la impresión De que A lo mejor me equivoco De que la gente Va a preferir Jugar al Tsushima A jugar a este Pero si Tsushima Va a preferir al Tsushima Por supuesto Por supuesto El Gozo Tsushima No ha salido el juego Y no podría Poder hablar De esto Pero yo creo que El Tsushima En PC Se merienda esto Evidentemente Pero bueno Es lo que tiene Se está empezando A agotar un poco La fórmula De Samurais Y todo eso Mucho Samurai Mucho Época japonesa Feudo japonés Y tal Hombre Se va ¿Qué más tenemos? Hombre A ver Tenemos Por un lado El nuevo de Capcom Es estilo así Tuvimos el Tsushima Ahora tenemos La configuración De la Assassin's Creed Esto de Team Ninja Pero casi todo Lo que ha hecho Team Ninja Es de Samurais Casi todo Con mitología japonesa Y se te va la flapa Me refería a si Ahora si En los La actualidad Lo próximo es esto Va a modas O sea Teníamos El boom De los juegos De granja Que Y en el mercado Indie No había más Que juegos de granja Y todo Hemos vivido También hace poco Juegos del espacio Y algunos de ellos De terror Y ahora pues Se lleva Los samurais Y todo Esto fue El feudalismo Japones Bla bla Llevábamos años Diciéndole a Ubisoft Haznos un putísimo Assassin's Creed En Japón Nos lo hizo Saker Punch Con el Tsushima Ahora vienen estos de Nier Y se supone que este año Esto es dentro de dos semanas Dos viernes Este año se supone que sale El Assassin's Creed de Japón Llegan tarde Llegan tarde a todo Acabo de ver El motivo por el cual Quiero jugar al Rise of the Ronin Y seguramente Sabéis cuál es Ha salido lo de Que puedes acariciar gatos Ya está De hecho Parece que son sitios Subes Y los acaricias allí O sea es como Mira, mira, mira Mira cómo me conocen aquí Es un coleccionable En el Ghost of Tsushima Puedes acariciar los zorritos Pero eso no es un coleccionable ¿No? Lo de acariciar Bueno Acaricias el zorro Y te lleva a un Y si lo sigues Te lleva al santuario O sea Sí No, o sea Ves al zorro Lo sigues Te lleva al santuario Acaricias el zorro Pues aquí Creo que Subir a tal piedra Acariciar el Me da la impresión Había una noticia De los gatos De Que era un coleccionable Que era bastante Goloso A menos el combate No es de los Assassin's Creed Por lo menos pre Origins Donde el combate Era Apretabas este botón Y te vas dando ahí Por lo que se ve Yo creo que es Que el sistema de combate Es un poco más Divertido Que lo que te ofrece Un Assassin's Creed ¿Eh? Porque el Assassin's Creed Lo que tiene es Te favorezco mucho El sigilo O sea No tienes por qué Hacerlo por sigilo Ahora te lo voy a poner Bastante más fácil Si lo haces por sigilo Super guay Y todo Lo he diversificado Un poco Por si quieres Ser un poco Cacharrero Aquí en el preview Son bastantes ejecuciones De sigilo De hecho Esa ejecución Que le metes a uno El puñalazo En la espalda Y se gira Y te pega Te pega un puñetazo A ver dónde se ve Hay un momento Aquí en el principio Se ve como vas Le pegas un puñalazo A uno Y todavía se te gira A ver Que lo tiene que matar Tu acompañante Mira Ahora verás Es esta Sí, esta Mira, fíjate Pum Te gira Te pega Y lo abate El que se supone Muy curioso Tío Lo he visto Me he quedado pillado Cuando he visto la ejecución Y sale varias veces En el vídeo Le metes Le metes eso No se te gira Y te pega un puñetazo Ni de coña Pero bueno La verdad es que no creo Que pase eso Pero bueno Ya digo Al principio salen dos samunales Porque al principio Estás con los dos Se le llaman Katanas gemelas O espadas gemelas Ocurre algo Dentro de ese barco Que ya cuando ocurre El mundo abierto Tienes que elegir Entre uno de los dos Y a partir de ahí La historia Mira lo de Assassin's Creed No me importa tanto Pero por favor Que no caigan En las misiones secundarias A los Assassin's Creed De recaderas Aburridas Que tienes que hacer Lo mismo que la principal Pero en pequeñito Y ya está Es lo único que le pido No pasa nada Si no dura No pasa nada Si no dura 60 horas De verdad No pasa nada Si duras 25 Está bien Si duras 10 Venga una mala noticia Laura A durar 60 horas Y 40 son de misiones secundarias De recadero Y de matar a alguien Porque le está molestando a alguien Y tal Está clarísimo Vamos Está muy claro No son 60 horas De las cuales 25 Es de acariciar gatos No Por la gracia no Bueno pues Aquí lo tenéis Sale este viernes No El que viene Ya sabéis Junto con Dragos Dorma 2 Y el Prince of Speech Showtime No sabíamos muy bien No sabíamos muy bien De que iba Ahora ya lo sabemos Esperad Esperad Mundo abierto De Assassin's Creed Y combate Muy de parries Del ninja Del ninja A ver como sale A mi me parece Que se va a quedar Que la gente se va a poner a jugar Y va a decir Me gustaba más el Ghost of Tsushima A lo mejor me equivoco Pero como Ghost of Tsushima Me lo sacan unos meses Me importa Como me lo voy a gozar En ultra panorámico Voy a jugar en modo Kurosawa 24-7 Si En blanco y negro Pero los duelos Si Los duelos Si O sea que Bueno pues ahí lo tenéis A lo mejor alguno Has dicho Pues mira No sabéis de que iba Me gusta lo que digo Y otros diréis Lo que están saliendo Las previews Lo siguiente que tengo por aquí Es lo de Pokémon Company De Pokémon Company Se acaba un poco La trinidad Y resulta que de Pokémon Company Ya sabéis La compañía formada por Nintendo Game Freak Creatures Pues ahora Ahora son Una cuarta Una cuarta Tienen una subsidiaria Han creado una subsidiaria Que se llama Pokémon Works No han anunciado O sea No De Pokémon Company No lo ha llegado a anunciar La gente lo ha descubierto No lo han llegado a anunciar No han dicho Que va a hacer Desconocemos la función Pero si sabemos Que la han hecho La subsidiaria Justo en el mismo edificio Donde están los de LCA Los que se encargan Del remake de Pokémon Se encargaron del remake De Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Y también Se encargan del próximo Sunland El de Akira Toriyama Que sale el mes que viene Y se encargaron De One Piece Odyssey ¿Vale? O sea Tienen relaciones con Bandai Namco Pero justo en el mismo piso En el mismo edificio Han creado Pokémon Works Ya sabemos No sabemos a qué se dedican Ni nada La gente especula Con que Probablemente se encarguen De hacer ellos ahora En colaboración Con ILCA Los remakes Los próximos remakes Que hagan de De la saga No lo sabemos Pero oye Yo solo con que inviertan El dinero Que ganan En tener más gente Porque les hace falta Gente por un tubo Porque yo creo que El último Pokémon O sea El último juego de Pokémon El de Españita Es una vergüenza Que con tanta más gente Yo soy feliz Y creo que un jugador De Pokémon debería Bueno, es una vergüenza Depende de cómo lo mires No, claro En Ventas no En Ventas no lo fue Claro En Ventas no lo fue Pero eso En Ventas no lo ha sido Eso en lugar de hacerlo Pokémon Que está bendecida Lo hace Ubisoft Y le prenden fuego No, no, no Prefiero Prefiero el Pokémon Tal y como está Que lo haga Ubisoft Te lo digo de verdad Te lo digo de verdad No quiero que toque Ubisoft Los Pokémon Es el clavo Todos los clavos Son del ataúd No el último clavo De ataúd Pokémon puede hacer Lo que quiera Y va a vender 20 millones Puede hacer lo que quiera Ahora acaba de salir Un juego que no está terminado Le faltaba un año De desarrollo Le importa un huevo Saca 23 millones Da igual No necesita más gente Necesita más tiempo Sí, porque Calendería más realistas Hombre, la verdad Es que más gente Para hacer esos juegos Que parecen de portátil En 2024 Los juegos de portátil Lucen como el último Pokémon Switch ¿Vale? Eso El Pokémon Si este fiesta Es literalmente un juego de portátil Porque la Switch Es una portátil Entonces para hacer Un juego de portátil A lo mejor Vale Puede que no haya más gente Solo más tiempo Pero Pero joder Por lo menos reinvierte En el dinero En algo que puede Repercutir en el desarrollo Tener un Studio Works A lo mejor le quita Faena a Game Freak Y se encarga de los remakes A ellos Junto con No sé No lo sé Pero bueno A lo mejor luego se encarga Tota gilipollez A lo mejor Los encargan El Pokémon Sleep 2 ¿No? El Sleep 2 Porque no sabemos No ha hecho un anuncio oficial De Pokémon Company Ya No sé Yo Esta gente Mira a ver Pokémon Company Se refuerza Está bien Pokémon World Que quieran esto Que no hayan dicho nada Que espabilen Que espabilen Que Tienen que hacer cosas Mejor hechas Porque es que Si hacen cosas mejor hechas Es que Reventan O sea Ya están reventando el mercado Con los juegos de Pokémon Saliendo como salen Que salen Sacan dos juegos O sea Técnicamente son dos juegos diferentes Pero no son dos juegos diferentes Sí Y venden 20 millones cada uno Poco se habla de eso De Pokémon no sé qué Y Pokémon si está Y Pokémon si está Poco se habla Poco se habla de eso De que Te dicen las cositas Ah venga Para que te compres dos veces El mismo juego ¿Te imaginas Final Fantasy 16 Clive? Final Fantasy 16 Zid Que Puta gracia Que puta gracia A ver No es lo mismo No es lo mismo No No tienes No tienes Todos los Pokémon Tienes que tener las dos Para tener a todos los Pokémon Eso sí Me cae muchísimo mejor Zid que Clive Pero bueno Pero es eso No puedes tener todos los Pokémon Con una edición Tienes que tener Hay unos Pokémon Que salen en una edición Y no están en la otra Aposta Es que los cambies Luego con la gente Los perros lo han hecho Desde el primero Desde el primero Desde el azul y el rojo Perros asquerosos Cómo les gusta el dinero Y qué bien pensado Tío Porque la gente La gente efectivamente Se compra a los dos No sé No sé cuál es el porcentaje De gente que se compra a los dos Pero es más alto Del que nos Del que nos pensamos ¿Creéis que el Pokémon Works La creación de ese Pokémon Works Es una señal De que a Pokémon Company No le ha gustado El estado de lanzamiento No digo las ventas El estado de lanzamiento Del Españita Y ha dicho Vamos a reforzar O no te da ¿Tú crees que es por eso? A ver ¿Crees que han robado cabezas En Pokémon Por el estado De fiesta? Yo creo que les Iba a decir una cosa fea Pero creo que les ha dado Un poco igual Yo creo que se Se basan en las ventas Sí Yo creo que se basan En las ventas Y el El efecto que tuvo Mediático este De los bugs Del Pokémon ¿Crees que no? Es como un aliciente Para jugarlo O la gracia De a ver Quien saca el bug Más gracioso Valga la redundancia No sé ¿Cómo sabe el bug? ¿Cómo sabe el bug? ¿Sí? Como el de Witcher Caballo ¿Te acuerdas Las primeras versiones De Witcher? Puto sardinilla Era Un Un Yo no sabía Si era un caballo O un fardacho Es un lagarto De estos La puta No sé Hasta que no salga El próximo juego Hasta que no salga El próximo Pokémon No sabemos Realmente Qué habrá pasado O Bueno Más que salga Que veamos imágenes Porque con ver imágenes Ya se deben ir Es lo que dice José Rueda ¿No se sentaron En una reunión Y al menos Le sacaron los colores Los jefes Diciendo Hombre Espero que sí Que a lo mejor Es culpa de los jefes Por no haberles dado Suficiencia de tiempo Que eso suele pasar Te echa la bronca El principal responsable De que El principal tío Que tendría que perder su empleo Es el que te echa la bronca Y te despide ¿Sabes? Pero Pero No se van a sacar los colores Ahora han dicho Madre mía No sé tío O solo sé Mira hemos vendido 23 millones Ya ¿A qué le vas a decir nada? Bien hecho No no Al otro peor Al otro que vaya peor Pero bueno Ya sabéis Se amplía De Pokémon Company Ya no es una trinidad Ya tienen Pokémon Works No sabemos a qué se dedicarán Pero los han metido En el mismo edificio Que los que hacían los remakes Así que Vamos a decir No lo sabemos Lo que sí que sabemos Es este señor Que Ha sido Ha sido Anunciado con un vídeo Y es el putísimo Akuma Galletas está contento Prepárate Prepárate Evo Que viene Galletas No No tanto No tanto Pero Pero me ha flipado Es que por favor Mirad el tráiler O sea Ha tardado Ha tardado Claro Pero En verdad Le han anunciado rápido Respecto a cuando ha salido El Ed Y todo eso Creo que Se han dado caña Que han visto Que les hacía falta Mirad el tráiler Porque me parece Acojonante O sea Es precioso Es todo lo que querría Como el malo de Kipox Que le está pegando patadas al pilón Pues está pegándole puñetazos a la pared Mira, mira Este es Akuma Ya lo sabéis Es el próximo personaje Que llega a Street Fighter 6 Llegará esta primavera Y estará disponible Pues Como adquisición independiente Como parte Es el último Personaje Del pase del primer año Que estaba incluido También en la versión En las versiones Deluxe Y Ultimate Edition Así que Este es el personaje Que cierra el pase del primer año Y si lo puedes comprar también Insisto De forma independiente Mira, mira, mira Y míralo Mira como le mete El Aberga Del Shoryuken A la cabeza Esa de estatua Es que es épico Espero que esté rotísimo Espero que esté rotísimo Es que El Ed Ya se empieza a decir Que es malillo Que no es muy allá Ahí va Y sí No es nada especial No No Esto que ha pasado Con mucha discreción O sea Más allá de De hecho De los memes De todos los DLC hasta ahora El mejor es Rashid Y Rashid tampoco es tan bueno Porque la Aki También se dice Que es malilla Entonces yo espero que Vale Han salido Tres malos Entre comillas Este tiene que Este tiene que partir la pana No me fastidies Esta va a ser tu lab quad Sí La de Ojalá lo sea Ojalá lo sea Al mismo nivel De rotura Pero eso 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 jode mucho el juego Que haya Que haya una lab quad Como un Como un GT ¿Qué más da? El juego ya está Está mal Está fatal El juego Ya te lo digo El look El look está que da vergüenza El look El JP La Chun-Li El DJ Tan vergüenza Te lo digo Te lo digo de verdad Micael Tan vergüenza Como está el juego Si supieras el estado Del juego Es que es lamentable La gente juega Porque es un Street Fighter Y porque es casual Y porque Se ponen a jugar Y llegan a Master Y dicen Oh Qué bien Qué divertido Tomo decisiones Y pasan cosas Y gano O no gano Pero vamos Que el juego Está en un estado lamentable Y el Akuma Mira Que esté roto Que sea un problema Y que mole un montón Pero lo que sería triste Era que pase Como el torneo meme este Que se convirtió en un meme Que era El top 8 Eran todos lab coach También sería un poco Sí Ya pasa Laura Ya pasa Ya pasa Ya pasa Ves Aparte Póngate un personaje roto Pero que te equilibren Un poquito los otros Preguntan por el chat Si aquí es difícil O lootear El problema de aquí Que he hablado con profesionales Sí que me dicen Que No es tan buena Como el El fan Que había Que es el que sustituye En este juego Sí que En cuanto a dificultad Requiere un poquito De conocimiento Al menos como labillo Un poquito más De la media Un poquito más De la media Porque ya te digo yo Que la media No es muy alta Está pensado Para gente Que ya había jugado A Street Fighter 6 Que ya está acostumbrado A los personajes Y Que da por sentado Que ya te sabes Ciertas mecánicas Y todo Entonces sí que requiere Un poquito de aprendizaje Pero entonces claro Cuando un personaje Es difícil Esperas de alguna manera Que a nivel competitivo Lo parta Te compense de alguna manera Pues ese tiempo Que has pasado Pues no Los que lo parten Justamente son los más fáciles Los más fáciles Y que son más buenos En su sencillez Son los que lo parten Porque Luke Es que es sencillo Como él solo Pero Pero es que Ya te digo La última Capcom Cup No me acuerdo ahora El número exacto Pero El personaje Que más predominaba O sea que más gente Llevaba Al personaje Era Luke Que luego La Capcom Cup La gana una Yuri Vale ok Te doy la mano Pero igualmente eso No tiene por qué ser indicativo Es como en el LOL Es como en el LOL Para jugar en Ranked Te pillas un Garen Te pillas una Un Maokai Te pillas cosas fáciles Y ya está Ya no lo que juegas tú en Ranked Pero lo que se juega en competitivo Es Tú en competitivo del LOL Es raro cuando se Cuando se pillan Una cosa Off meta Rollo pues un Yasuo Como el otro La otra vez El Mirwin ¿No? Que se juega Se juega el Yasuo Por primera vez Después de no sé qué Porque iba bien Contra no sé cuánto Es raro Pero se piquean Las cosas más fuertes Pues aquí En el Street Fighter Es más evidente Porque solo es un personaje No es un equipo Y tal El click de Sharin Diciendo píate al gratis Eso Sí, sí Yo La confianza A ver Entonces que yo tampoco Soy muy de la comunidad Pero la confianza Que tengo yo Por ejemplo En el caso de Riot Games Con 2K 2XKO Es que Creo Que va a dar un soporte Mucho más Como se da hoy en día 2024 Que es algo que Los videojuegos Los juegos de lucha japoneses Todavía Yo creo que No están Están en 2008 Efectivamente O sea Un juego Un juego de este cariño Yo Tengo confianza De que Riot Va a saber Crear Un meta Donde Pues a ver Ya no son 160 campeones No va a meter Todos los del lore Pero tendrá Sus 20 O sus 25 Y sabrá Qué cosa hay que tocar Y tal Y de una Mucho más ágil Que Cómo dejan morirse Los juegos Existen Worlds O Capcom Porque yo La lucha Lo veo muchas veces Es que está muy fuerte Y te tienes que esperar 6 meses Porque como pasaba antes Con el Starcraft El Starcraft Sacaba Dos parches al año Y si eso estaba fuerte Pues te tendrías que comer 6 meses Lo fuerte que estaba Yo qué sé Los No sé qué Y te lo tendrías que comer Y ahí eso pasa lo mismo Y eso lleva a la gente A abandonar Hay mucha gente que dice Es que Riot toca demasiado Es que si no toca Hay gente que la abandona Es que la abandona Es que abandonan el juego La gente dice Ay no La gente se queja de Riot Y Y lo que hace Riot Es encomiable O sea Es la hostia En verdad Ya te digo Estoy deseando Que salga el 2XKO Porque sé No sé cómo va a salir Si bien o mal Yo creo que bien Pero si sale mal Sé que va a tener Un soporte De decir Mira vamos a escuchar Feedback de la gente Vamos a cambiar Estas cosas Vamos a hacer El juego Lo más divertido posible Para la gente Y hacer el mejor Producto posible Es que Es eso El Street Fighter Lo vuelvo a decir Han pasado 9 meses Desde que han tocado Un mini parche De mierda Que te han tocado 4 cosas Y es que hasta Que no pase un año No van a tener Un balance Del juego Y no van a cambiar Cosas de mecánicas Y es que No puede ser Hay cosas Que no pueden ser Y lo del Street Fighter 6 No puede ser Pues nada Esto es el Street Fighter 6 Y vamos a dar Y nos vamos a marchar Y es El Renacer El Renacer El Renacer ¿De quién? Pues el Renacer De Multiversus Otro fighting Precisamente Multiversus Ahí está Aquí tenéis a este señor El Tony Hune Este estaba antes Ahí Ahí lo veis Este estaba antes En Riot ¿No? El Tony Hune Esto no sé Que estaba No estaba antes En Riot Espera Espera Te lo digo en Cero coma Sí, estaba en Riot Games Sí, me acuerdo yo De verle De verle hacer Sí, sí Estaba Los estos De Diario de Desarrollador Han contado cosas No son muy Muy populares O no han sido En la historia de Riot Videos muy populares Pero cuando publicaba Los Diarios de Desarrollador De Riot Era en la hostia Yo lo he visto Una cosa más interesante En mi vida Os lo prometo Sobre League of Legends Y tal Como cuando empezaron A poner En la pantalla de carga De las partidas Empezaron a poner No seas tóxico Hijo de perra ¿Sabes? Te ponían Los tóxicos Pierden un 40% Más de partidas Pues hacer eso Reducía un 20% De la toxicidad De la partida Ya de entrada Poner ese mensaje Y luego si lo ponían En rojo Un 50% Flipaba Lo explicaban Y dices ¿Y esto por qué ocurre? Solamente humana ¿Sabes? Me encantaba Me encantaba Pues ahí lo tenéis Hablar de Multiversus ¿Por qué? Multiversus Ya lo expliqué Cuando se apareció En este rumor De que volvía Multiversus Es un juego Que sale El año Sale en julio De 2022 Sale en beta abierta PC All Gen Alcanza su pico De jugadores Una semana después Con 153.000 Y a partir de ahí Para abajo Todo el año Para abajo Para abajo Para abajo De que el verano siguiente Dicen El 25 de junio Chapamos Chapamos la beta cerrada Ya tenemos bastante información De esta beta Volveremos Volveremos Y si estábamos Desde el 25 de junio Del año pasado Y ahora Han dicho Volvemos ¿Cuándo? 28 de mayo regresan Otra vez PC All Gen Es Gen Hemos pasado Del Unreal Engine Al 4 Al 5 Vamos a tener Más personajes Y escenarios Y dos nuevos modos Uno cooperativo online Y otro PVE Dicen Dicen Hemos aprendido Mucho De las betas Abiertas Que hemos llevado A cabo El nuevo código De red Proporcionará Una jugabilidad Mundial De primera clase En la que cada golpe O esquiva Se producirá Con una precisión Milimétrica Y el rendimiento Del juego Sea el mismo Independientemente De la plataforma A la que se juegue ¿Cómo te quedas? Sí Desde el punto de vista De viciaos Esto Cuando oyes esto Que te viene a la mente Estos Yo lo siento Porque no puedo evitar Hacer la comparación Se están dando prisa Por sacar el juego Se han dado cuenta Con el 2XKO Que tienen que salir Y hacer algo Antes Porque Antes Porque es que Yo creo que este juego Le va a pasar Otra vez lo mismo Que es De salida Muy bien Muy guay Luna de miel La gente verá Todo lo bonito Y a medida que pase el tiempo Se va a ver Todo lo feo Y Y Y la gente Va a dejar de jugar Va a dejar de jugar Es el ciclo natural De los fighting games Sí, pero 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 Claro De Haciendo metáforas Cuando estás en la fase Luna de miel No tienes que conformarte Con Vale, ya he conquistado A la pareja Entonces ya No puedo Pasar a un rol Más pasivo Dentro de la pareja No, no Tienes que seguir Conquistando Al público A la pareja A la otra persona Al público Y lo que le parece Pero hay fighting games Que Que Sobrepasan Eso de Sobrepasan El tiempo ¿No? Transcienden Y Pasan 10 años Y aún así La gente lo sigue jugando Tiene una comunidad Más pequeña Pero sigue habiendo juegos Como Mario vs. K. 3 Smash Bros. Melee Steel Fighters 3 Steel Strike Que Todavía los juega La gente a día de hoy ¿No? Muy buenos Eso sí Muy buenos Eso sí Pero A ver El Multiversus También Para ser una beta Era una beta Bastante chula También Hombre Sí Y una beta Que Quiero pensar Que es porque Realmente Pues han tenido Este tiempo Pues para Perfeccionarla Tener este regreso Y todo A mí me parecía Un juego muy divertido Y también muy pensado Para jugadores Muy casual Y era más a la vertiente De un Smash De un Roll Y todo eso Para gente De Pues de De todos los públicos De todas las edades Y todo Y me gustaría pensar Que vayan a tirar por ahí El multiverso Si no me equivoco Es de Warner ¿No? Sí Por otro lado Me da miedo Que Le hagan un Mortal Kombat 1 Por otro lado Es eso Estoy viendo Cómo han tratado Mortal Kombat 1 De La estrategia Esta de Warner De Tirar al Modelo de De juegos De servicio Y todo eso Y Esto es literalmente Un juego como servicio Sí Pero De Esa monetización Que era un poco La va a tener La va a tener Pero Puedes Puedes monetizarlo bien O puedes monetizarlo mal Y viendo Como Lapiciado Con Mortal Kombat 1 De Cómo ha dirigido A Suiza Desjuego Está Como este juego Como este juego Tiene un sistema Que es más Digamos Más propio De Un Claro Este ya es Free to play Para empezar Free to play ¿Viene con crossplay este? Sí Vale Sí Sí El crossplay Que en Mortal Kombat Han trasladado Tres millones de años En ponerlo Y Espero que esta fórmula Como Esta fórmula Va a ir bien Pero porque el juego Ya pide Ese tipo de fórmula Ya está pensado De cara a ese tipo De fórmula Tú ¿Vosotros jugasteis Hace un año cerrado Pero jugasteis Al lanzamiento anterior? ¿Os pareció igual de valencioso Que por ejemplo La pinta que tiene Topers Pintos K25? Hostia Pues está cerca Sí Sí Os pareció muy valencioso Pase de batalla Los ¿Cómo eran? No sé si eran Sandwiches O como le llamaban Pan bimbo O Tenía La moneda Tenía currency ¿En paridad dónde es ahí? Hombre Y eso en una beta Micael Era una beta Y tenía una monetización fuerte Está La monetización Y la monetización Yo pensaba Que el juego había salido O sea Tenía Sí En teoría había salido Lo más que luego Lo dijeron Pues hasta aquí nuestra beta Pues es que No cerráis Porque no juega nadie Bomba de humo No, no Era una beta Era una beta Volveremos Bomba de humo hicieron Es que llegó un punto Que no lo jugaba nadie Lo intentan Un turno gratis Obtuvieron un turno gratis Más uno A ver qué hacen Lo interesante Lo interesante se viene ahora A ver qué hacen Que salga el juego Y todo eso A ver qué pasa A ver qué pasa Pues ahora tenéis 28 de mayo 28 de mayo Le podréis volver a dar ¿Se guardará lo que tenías? O lo que se te hago Espero que se guarde Porque si no La gente Se debería de cabrear Porque lo que hicieron Iremos sabiendo Estas cositas A medida que se acerque la fecha Pero ahí lo tenéis Bueno Hasta aquí Fue el HB por hoy Hacemos la miniatura Una miniatura Una miniatura De felicidad Que corresponda Con el lanzamiento De Akuma Esa es la miniatura De hoy Hasta aquí Fue el HB por hoy Gente Hasta aquí Fue el HB por hoy Aquí tienes Estos guapísimos Apolíneos Patrones Ahí los veis Preciosos Mira qué bigones De patrones tenemos Espectacular Es decirte Micael Que me encanta La palabra Apolíneo Te la he escuchado Por primera vez a ti ¿Sí? La palabra Apolíneo Es bastante Pues la deberías haber escuchado La una Porque es una palabra Puede ser De la mitología griega Eso, eso De hecho se ofende No se ofende No se ofende No se ofende Pues Ahí están Guapísimos Apolíneos Nuestros patrones La pregunta del día Va a ser ¿Qué os parece ¿Qué sensación Os ha transmitido La monetización Las ediciones De Top Spin 2K25 ¿Os transmite lo mismo Que Top Spin 4? El Teni El Teni El Teni El Teni O Transmite Transmite Avaricia En estado puro ¿Qué os transmite La monetización De 2K25? Esa va a ser La pregunta del día Tengo curiosidad A lo mejor Es algo He sido muy Cíntico He sido yo solo A lo mejor A vosotros A vosotros Nos ha transmitido Un poquito de Uf, como le gusta El dinero A esta gente A ver qué os parece Hasta que fue El Teni Por hoy Me han acompañado Arrobita Galletas Y Arrobita Laura Lunero Ya pues todo Ahora sí que se ha escuchado A la vuelta Ya tenéis cuidado A la despedida Ya tenéis cuidado De entrada Vengo a la emoción De estar con vosotros Bien FullHP hoy Pues nada Yo soy Darro Benji Micael Seguiéndose en X Que publicamos Y republicamos Muchas publicaciones Interesantes Nos vemos mañana Radio.tv Barraíes Por maníacos Hasta mañana Besitos Chao 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 Chao